Amigos de Latinoamérica, mis con nacionales venezolanos, Amici Italiani, el tema de hoy es Venezuela, Italia y la Segunda Guerra Mundial. Incluye también Alemania, por eso lo intitulamos también con ese país interviniente en la Segunda Guerra Mundial. Previamente me tomo un café, cappuccino, como vamos a hablar de Italia, que es verdaderamente buono, es decir, bebe subito. Continuare. En todo caso, en 1937, en Italia, mi padre desempeñaba en Trieste el cargo de cónsul de Venezuela. Curioso, parece que el consulado no estuviese en Roma, sino en la ciudad de Trieste, una ciudad del norte de Italia, cercana a un puerto. Y que la materia a la cual nos vamos a referir comienza el 37, el año 1937 y concluye el año de 1942, con alguna referencia a la autoridad venezolana de la caída del general Pérez Jiménez. Jiménez. En ese año, nació quien les está hablando, un venezolano, un venezolano por nacimiento, en esa ciudad de Trieste, por lo cual tengo 87 años, 85 años. Y además, se establecía una negociación entre el gobierno de Venezuela y el reino de Italia para la adquisición de un barco italiano para la marina venezolana. Este barco había sido hecho en astilleros italianos y el cambio fue de full oil residual venezolano por el barco que cuando fue del reino de Italia costeaba mucho las costas de África en procura de las aventuras del Duce, probablemente de Mussolini, probablemente en Abyssinia y cuando invadió Etiopía, etc. El caso es que Venezuela adquiere este barco, se le hacen ciertas adaptaciones, pero es un momento en el cual prácticamente el ministerio se llamaba entonces no de guerra y marina, sino que humorísticamente lo llamaban de guerra y goleta, porque apenas había dos barcos de guerra, de transporte pues o de guerra, entre los cuales estaba la motonave Urdanet. En la barra de Maracaibo se pensaba que, se pensaba en la posibilidad de que en esas aguas de la barra de Maracaibo barcos y submarinos alemanes atacasen los convoyes petroleros que se dirigían hacia Aruba para la refinería, para refinarlos, ese petróleo crudo a Aruba, en San Nicolás en Aruba. Uno de esos cargueros venezolanos, inclusive cargueros ingleses, fue bombardeado por los submarinos alemanes, se incendió y en su auxilio ocurrió la motonave o el cañonero Urdaneta de la Marina Venezolana. Ese cañonero o motonave estaba al mando de uno de los pocos oficiales que tenía la Marina Venezolana entonces, que era Wolfgang Larrazábal. En ese entonces no era almirante sino teniente de navío y Larrazábal, a bordo capitaneando la motonave, surcó inmediatamente para defender ante el ataque posible de los submarinos alemanes a los convoyes petroleros que se dirigían inicialmente para Aruba para hacer refinado el cargamento. Uno de esos barcos de transporte fue incendiado por los submarinos alemanes y eso es lo que produce el auxilio de la motonave Urdaneta. En el acto mueren suboficiales de Marina Venezolana y mueren los marinos en su mayoría margariteños que había en la nave. Alrededor del Cabo San Román entran en batalla con los submarinos alemanes y los submarinos alemanes se retiran y la motonave Urdaneta, el cañonero Urdaneta queda seriamente averiada. El teniente de navío Larrazábal ocurre entonces a unos presuntos astilleros que existían en Puerto Cabello, todavía no se había hecho el dique seco, donde había algunos latoneros, etc. italianos para la reparación de los avíos. Se encuentra allí, recibe notificación allí de que la marina inglesa y la marina norteamericana ha ocupado territorio venezolano, el islote de Chacachacara, Chacachacare, anexo a Cubagua y cercano a Margarita. Y como Venezuela es neutral y además intocable, como no se concibe como ahora la cesión del territorio venezolano, que parte de él ha sido cedido a Irán, inmediatamente el navío Urdaneta ocurre al islote de Chacachacare. Afortunadamente no entra en batalla con la marina americana ni con la marina inglesa, pero les advierte que disparará y hará uso del poder de fuego modesto y deteriorado ya de la motonave Urdaneta y que eso es territorio venezolano. Los capitanes ingleses y norteamericanos, confusos ante esas circunstancias, todavía no funcionaba bien el Instituto Geodésico Internacional y ese tipo de cosas, ni los satélites, consultan al alto comando aliado en Trinidad, en Panamá, y al final Miami confirma que eso es territorio venezolano. Luego de eso, el teniente de navío Larrazábal hace su carrera militar, ejerce la dirección del círculo militar y allí, particularmente los estudiantes que estábamos conspirando contra el general Pérez Jiménez, nos molestaba mucho lo atento que era el comandante, el director del círculo, Wolfram Larrazábal, con el gobernante de turno, general Marcos Pérez Jiménez. La idea era que Pérez Jiménez recibía allí a sus amigos, entre ellos a su maestro de artillería, el general Odría del Perú. Él había estudiado en Chorrillo y había una relación más o menos entre Pérez Jiménez y Odría, como lo que podía haber entre Chávez y Fidel Castro. El caso es que Larrazábal llega a la presidencia de la república y los estudiantes tuvimos serios encontronazos con Larrazábal cuando ya todo Caracas estaba enamorada de Larrazábal, no solamente por la cuestión política y por haber sido pues el presidente de la junta de gobierno a la caída de Pérez Jiménez, sino también porque era una persona apuesta y entonces las muchachas pues estaban enamoradas de Wolfram Larrazábal. Pero los estudiantes no, yo particularmente como líder estudiantil, ocurría entonces a Miraflores en representación de la juventud del Partido Social Cristiano Copéi y discutíamos mucho con él y sobre todo discutimos más cuando él fue a ejercer sus aspiraciones y recibió el apoyo del Partido Comunista. Pasó el tiempo, luego de muchos años, ustedes saben que los estudiantes aparte de Aguerrido somos muy ignorantes, muchos de ellos pues nos dedicamos a nuestras materias particulares pero en general ignorantes de muchas cosas y leyendo la revista Historia, cuenta de la historia del cañonero urbanista y de que gracias a la revista Historia basada en una publicación del diario La Esfera de Caracas que el contraadmirante Larrazábal, presidente de la república había sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ese convoy petrolero ya refinado en Aruba el petróleo pudo llegar a Normandía y se hizo entonces, intervino entonces en la Segunda Guerra Mundial porque cuando el desembarco de Normandía el problema era que los tanques alemanes, las divisiones Panzer alemanas no tenían gasolina. Stalin había tomado los campos petroleros de Rumanía y los tanques se alimentan precisamente de gasolina. de modo que esto fue uno de los factores de la derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial El otro factor importantísimo fue el de un espía famoso en la Segunda Guerra Mundial que utilizaba el pseudónimo de Garbo por aquello de Greta Garbo que estaba de moda en la época que él adoptó el pseudónimo y ese espía fue el que confundió a Hitler diciéndole, convenciéndolo de que el desembarco no iba a ser en Normandía sino en otra zona de la costa francesa Eso hizo que Hitler, convencido de la información de ese espía que funcionaba como doble agente espía de los alemanes y espía de los ingleses no destinase grandes divisiones y grandes fuerzas a Normandía sino más bien a otra zona de la costa francesa movilizar aquellos tanques otra vez a Normandía después que habían movilizado parte de sus tropas a esa otra zona de la costa francesa pues hubiera sido imposible un ejército no se moviliza en un día y eso fue una de las causas de la derrota de las tropas alemanas en Normandía en el desembarco en Normandía y después que permitió la liberación de Francia la llegada del general de Gaulle a París y la famosa pregunta de Hitler a su comandante en París Arde París y de allí la caída de Alemania y la llegada de las tropas americanas e inglesas a Berlín pero ese espía Garbo actuó también en Venezuela y estableció una pulpería en Lagunillas, Estado Zulia estaba casado con una española como él porque Garbo era catalán había nacido en Barcelona y su deseo siempre había sido ser espía porque no le gustaba la guerra no le gustaba el general Franco se consideraba una víctima de la guerra civil española y quería para lo cual se ofreció en Portugal que era la zona de la diplomacia y de los espías en la Segunda Guerra Mundial a ingleses y alemanes pero con la idea de trabajar para los ingleses Garbo da la información vital ya de todo el proceso de salida de los convoyes alemanes porque todo el esfuerzo y la atención de la Segunda Guerra Mundial se encontraba en esa necesidad de petróleo y de energía que tenían Inglaterra y Estados Unidos en ese momento y por el cuidado de esos transportes hasta el puerto de Londres tan importante fue Garbo y la labor de Garbo que Garbo en un momento determinado concluida ya la Segunda Guerra Mundial y considerado un héroe de la Segunda Guerra Mundial como lo arrasaba el duque de Edimburgo le hace un homenaje en su palacio en Londres y ya entonces Garbo puede quitarse del secreto de haber sido espía de allá de su actuación en Lagunillas volvió entonces y empezó a observar también a esos barcos alemanes y a esos submarinos alemanes en Choroní en la costa norte del estado de Aragua la costa norte del mar Caribe y allí se divorció de su antiguo mujer española y se casó con una modesta dama de Choroní se sintió muy feliz en las playas de Choroní y murió hace unos pocos años porque fue muy longevo y de él se sabe eso precisamente esa circunstancia de haber sido espía pero se supo mucho después después que viniera el homenaje del duque de Edimburgo y se hiciera ya público en el Times de Londres muchas gracias si te ha gustado este video además de suscribirte ve otro video como hablando de dictaduras el de yo fui preso por Pérez Jiménez hablando de la situación de la oposición venezolana el de Guaidó y la oposición venezolana o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela o hablando de Cuba el de Celia Cruz y Villo el baile más grande del mundo y si les gustó denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire pero además seguir en la tierra muchas gracias 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 gracias